¡Suscríbete al canal! Y bueno, directamente ya se han recibido nuevos muebles y ropa navideña en Pocket Camp Como ya sabéis, si os metéis en vuestro inventario podéis poneros directamente el gorrito de Papá Noel en vuestra propia cuenta Bueno, en vuestro propio muñequito, por así decirlo, de Animal Crossing Y bueno, estáis viendo alguna imagen de las que tengo yo, que están súper chulas Y bueno, este juego es increíble, ¿vale? Es decir, desde el 30 de noviembre ya está operativo Y bueno, pues como he dicho, podemos disfrutar de nuevos muebles y ropa con carácter navideño Está confirmado directamente, ya sabéis, por la cuenta oficial de Animal Crossing Pocket Camp Que también os la dejaré en la cajita de descripción Pues si os queréis seguir o ya no me acuerdo cómo era esto de Twitter Pero bueno, lo podéis estar ahí todo, ¿no? Y podemos ver también un sol navideño, unas camas, un muñeco de nieve, un árbol de Navidad O incluso vallas con luces navideñas y por supuesto el traje de Papá Noel No os preocupéis, que os lo dejo, estaréis viendo ahora mismo todas estas cositas de luces navideñas Y todas estas cositas en imágenes Y bueno, también os dejo el tuit oficial de la cuenta oficial también de Animal Crossing Pocket Camp Por supuesto está en japonés, pero bueno, qué manera, qué más da, ¿no? Si realmente estamos pues en lo más interesante, ¿no? Está en japonés, pero no os preocupéis Porque siempre el famoso traductor de Google Aunque traduzca algo mal, siempre lo deja traduciendo y se entiende bastante bien Si no me quiero alargar nada más sobre esta pequeña cosita Que sepáis, que ya sabemos que si le descargáis ahora o que os tengáis de antes Pues a partir del 30 de noviembre teníamos esta pequeña, por así decirlo Evento de Navidad, tenemos mueble y ropa navideña en este pedazo de juego que es increíble Así que no os preocupéis, que no hay menos tendréis esos pequeños trucos, noticias Y por supuesto curiosidades como esta que os acabo de traer Seguir divirtiéndoos de esta pedazo de saga que es increíble Este juego es absolutamente increíble, está muy bien hecho Ya sabéis que lo que yo sí que deseo es a lo mejor bucear, que lo echo de menos Pero realmente tiene bastantes cosas interesantes Igual que empezó Animal Crossing, que empezó siendo pues pescar y cazar y lo que sea Pues a lo mejor luego sí que empezaremos ya pues a tener la pala, poder cavar O incluso pues eso, bucear, ¿no? Pero bueno, poquito a poco se va mejorando Así que no os preocupéis que no hay menos Intentaremos conseguir todas esas cositas No me quiero alargar nada más Así que disfrutar de este pedazo de juego Dejadme en los comentarios que os parece a vosotros Disfrutar de la época navideña que es bien bonita Y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! Niños y pasti Niños yestiños Niños y